Cinco esqueletos, cinco esqueletos, de los caminar, de los caminar, 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 cinco esqueletos. Cuatro malas brujas, cuatro malas brujas, míralas volar, míralas volar, a volar, a volar, a volar, cuatro malas brujas. Son tres fantasmas, son tres fantasmas, óyelo soplar, óyelo soplar. Son tres fantasmas. Dos gatos negros, dos gatos negros, míralos correr, míralos correr, a correr, a correr, a correr, dos gatos negros. Un hombre lobo, un hombre lobo, escúchalo ahollar, escúchalo ahollar. U, 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 un hombre lobo. Feliz Halloween Esqueletos, brujas, fantasmas y gatos Feliz Halloween Feliz Halloween Que da mucho miedo, la luna es blanca Cambio, quien es esa chica que esconde en su rostro El reloj suena muy raro, que horror, atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá La niebla persiste, el miedo es lo que existe Los monstruos te siguen Ya, la luna se esconde Y justo viene un conde Los muertos despiertan Que horror, atento soy Es Halloween, es Halloween, es Halloween No apagues la luz Es Halloween, es Halloween, es Halloween Los zombies vendrán Es Halloween, es Halloween, es Halloween ¿Preparado estás? Es Halloween, es Halloween, es Halloween El terror vendrá Es Halloween, es Halloween Es Halloween, es Halloween ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llegó Halloween! El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Cuidado! ¡Los fantasmas y demonios están en todas partes! Los zombies rondan, asustan más Los hombres lobo, aullar, aullar, aullar La bruja ríe, ñaca, ñaca, ña Monstruos gruñen, grau, grau, grau ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Es Halloween ya! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Halloween ya! Encontremos un lugar seguro para escondernos El fuego arde, hogueras a crujir Las sombras bailan, no hay que mirar atrás Sonríen calabazas detrás de ti La medianoche es negra de verdad Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es Halloween ya, es Halloween ya Ja 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 Halloween ya Es hora de volver a casa Hasta el próximo Halloween, adiós Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Los limpia parabrisas hacen suish 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 Las ventanas del camión se suben y bajan, suben y bajan Las ventanas del camión se suben y bajan por toda la ciudad El asiento del camión hace squick, squick, squick El asiento del camión hace squick, squick, squick por toda la ciudad El mono del camión se ríe, 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 ríe El mono del camión se ríe, ríe, ríe por toda la ciudad Las ruedas del camión girando van, girando van, girando van Las ruedas del camión girando van por toda la ciudad Gracias por ver el video. Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos perdieron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que perdimos nuestros guantes ¿Qué? Perdieron sus guantes, gatitos traviesos, entonces no comerán pay Miau, 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 entonces no comerán pay Tres gatitos encontraron sus guantes y comenzaron a llorar Oh querida mamá, tememos que encontramos nuestros guantes ¿Qué? Encontraron sus guantes, queridos gatitos, entonces comeremos pay Miau, 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 entonces comeremos pay Oh el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Oh el gran duque de York Oh el gran duque de York Tenía diez mil hombres Marcharon a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba estaban arriba Y estando abajo estaban abajo Y estando a la mitad del camino no estaban ni arriba ni abajo Y estando abajo en la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo Y estando arriba a la cima de la colina y luego marcharon hacia abajo El granjero en el valle, el granjero en el valle Ay, oh, el de río, el granjero en el valle El granjero y su esposa, el granjero y su hijo Ay, oh, el de río, el granjero y su esposa Se llevan a la enfermera, se llevan a la enfermera Ay, oh, el de río, se llevan a la enfermera La enfermera y la vaca, la enfermera y la vaca Ay, oh, el de río, la enfermera y la vaca La vaca, el perro y el gato La vaca, el perro y el gato Ay, oh, el de río La vaca, el perro y el gato El gato, el perro y el ratón El gato, el perro y el ratón Ay, oh, el de río El gato, el perro y el ratón El queso y el ratón Ay, oh, el de río El queso y el ratón El queso se queda solo El queso se queda solo Ay, oh, el de río El queso se queda solo Estaba diez en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba nueve en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban ocho en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaba siete en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban seis en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cinco en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban cuatro en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban tres en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Entonces todos se movieron y uno se cayó Estaban dos en la cama y el más pequeño dijo a moverse Estaba uno en la cama y el más pequeño dijo muy buenas noches Poli puso la caldera Poli puso la caldera Poli puso la caldera A tomar el té Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos Lola trae tazas y platos A tomar el té Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse Sí, sí, deja de esconderse A tomar el té Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos Miki encuentra tarta y bollos A tomar el té A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A ver, saca el hervidor A tomar el té Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Agrega crema y mermelada al pan Todos tienen té Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano Lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio es el más pequeño Cerca del sol Venus el más caliente A 471 Tierra es donde vivimos Creemos que es genial Marte se conoce Por de hielo cubierto estar Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Júpiter es el planeta más grande que ves Saturno es el que tiene un montón de anillos Urano lo único que sabe es cómo girar Neptuno es azul El más frío de su clase Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Mercurio, Venus Tierra, Marte Júpiter, Saturno Urano, Neptuno Papilla caliente Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Papilla caliente Papilla caliente Papilla caliente Papilla fría Papilla en la olla de nueve días Algunos la comen caliente Algunos la comen fría Algunas le gusta en la olla de nueve días Una papa, dos papas Tres papas Cuatro, cinco papas Seis papas Siete papas Más Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Siete Una papa, dos papas Tres papas Cuatro Cinco papas Seis papas Siete papas Más Conoces al señor de los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Si conozco al señor de los banques De los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Conoces al señor de los banques De los banques De los banques Conoces al señor de los banques Que vive en Trudy Lane Conoces al señor de la palabra Polly, una muñeca enferma, tenía y rápido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, no, no Polly mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Polly, una muñeca enferma, tenía y rápido, ella al médico llamó Él vino con su bolsa y su sombrero, llamando a la puerta con un rara tatat Miró a la muñeca y dijo no, 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 Polly mandé a dormir esa muñequita Él le recetó una píldora, volveré en la mañana, si lo haré, lo haré Mari tiene un corderito, corderito, corderito Mari tiene un corderito, su lana blanca como la nieve Donde sea que mal iba, que mal iba, que mal iba Donde sea que mal iba, el cordero también irá La siguió a la escuela un día La escuela un día, la escuela un día La sigo a la escuela un día Eso es contra las reglas Hizo a los niños reír y jugar, reír y jugar, reír y jugar Hizo a los niños reír y jugar, ver a un cordero en la escuela Aunque la profesora lo sacaba, lo sacaba, lo sacaba Lo sacaba, lo sacaba, aunque la profesora lo sacaba Él se mantenía cerca Espero para ti, espero para ti, espero para ti Pacientemente, 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 pacientemente Pacientemente, pacientemente, hasta que María apareció Pequeña Gulpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Deja las quietas y vendrán a casa Meneando sus colitas Pequeña Gulpid buscó a sus ovejas Pero no sabía cómo encontrarlas Miró a todos lados de aquí y allá Aún no podía encontrarlas Pequeña Gulpid se quedó dormida Y soñó que ella estaba sola Cuando despertó y se destapó Vi a sus ovejas ya en casa Pequeña Gulpid perdió sus ovejas Y no sabe dónde encontrarlas Quietas las dejó Y si volvieron meneando sus colitas Vamos a nombrar algunos colores ¿Quieren intentar? Muy bien Vamos Azul Naranja Café Amarillo Negro Verde Blanco Blanco Rosa Rojo Morado Azul Naranja Margarita Café Amarillo 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 Morado Muy bien Jack sea ágil, Jack sea rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Jack sea ágil, Jack sea rápido, Jack saltó sobre el candelero Jack saltó alto, Jack saltó bajo, Jack saltó en el mar de abajo Jack saltó sobre una ballena y luego Jack saltó sobre su cola Lanzó a Jack por el aire para volver con su amigo el oso Incibüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibüince araña otra vez subió Incibüince araña por un tubo subió Después vino la lluvia y la arrastró Después salió el sol y secó toda la lluvia Incibüince araña otra vez subió ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Silencio pequeño no tengas temor Mamá te va a comprar un ruiseñor Si ese ruiseñor no sabe cantar Un anillo de diamantes mamá te va a comprar Si ese anillo se llega a romper Mamá te va a comprar un espejo Y si ese espejo se rompe Mamá te va a comprar una cabra Si esa cabra no te jala Mamá te va a comprar un auto y un toro Si el carro y el toro se voltean Mamá te va a comprar un perro llamado Robert Si ese perro llamado Robert no ladra Mamá te va a comprar un caballo y un carro Si el caballo y el carro se caen Seguirás siendo el niño más dulce de la ciudad Silencio pequeño no llores Papá te quiere y yo también Hompty Dumpty Hompty Dumpty Hompty Dumpty Hompty Dumpty Hompty Dumpty se sentó en la pared Hompty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Hompty no pudieron unirlo otra vez Hompty Dumpty 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 Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez Humpty Dumpty se sentó en la pared Humpty Dumpty muy fuerte cayó Todos los caballos y hombres del rey A Humpty no pudieron unirlo otra vez